¡Buenas a todos! Bienvenidos a un vídeo de compra semanal by Sandra. Bueno, hoy estoy yo al mando. Veremos a ver si se me ha olvidado algo. ¿Sabéis lo que no he comprado? A ver si lo adivináis. Dejadlo en los comentarios, ¿es ha dado tan a gusto sin coger de eso? ¡Bolsas de basura! ¡Ja! Esta vez me he regalado sin comprar bolsas de basura, que me tiene frita. Cristian me tiene frita con las bolsas de basura, ya sabéis que comprar, pero vamos. Para toda la urba, que no se quede nadie sin. A ver, vamos a empezar por refrigerado y congelado. Aquí tenemos, han habido pequeños cambios, muy pequeños, porque he comprado otros tipos de queso, para no ser siempre el mismo, aunque para mí el mejor queso del Mercadona es el Abarthi cremoso. Es que me súper encanta, a todos nos encanta. ¿A vosotros qué queso es el que más os gusta? ¿Qué queso es el que más compráis? Que no puede faltar en vuestra lista de la compra. A ver si hay alguno que yo no conozca. Este he comprado de oveja, he comprado cheddar. Ahora veréis otros, pero están por ahí. Tres de yogures, pero no os lo perdáis que ayer hice otra compra en el Mercadona. Hice compra urgente, porque nos hacían falta cosas que no podía esperar un día. Así que fui a hacer una compra de estas de 40 euros o por ahí. De Mercadona. Luego tenemos aquí estos helados que no pueden faltar. Ahora, ¿habéis probado el helado ese de cacahuete? Tengo ganas de probarlo, pero siempre que voy nunca me acuerdo cogerlo. Bueno, pues si lo habéis probado decidme, a ver si vale la pena comprarlo. Luego he cogido margarina, que Cristian, sobre todo él, porque los demás no se lo hacen. Los demás se hacen de nocilla el fin de semana. Pero Cristian, sí que se hace tostaditas de mermelada con mantequilla. Tiras de bacon para la pizza de hoy. ¡Madre mía, esta capeta! He cogido estas merluzas, para variar. Ya sabéis que yo no como carne, yo no como carne y hay veces que ya no sé qué comer. Es verdad que me encanta comprar un pescado del Esclat y cómo lo hacen en ese horno que tienen. ¡Madre mía! Es que queda tan rico y por 45 céntimos, por eso casi nunca habéis pescado fresco. Porque al final acabo yendo ahí, lo tengo hecho por 45 céntimos en un ratito que estoy comprando y mira, y ya lo tengo hecho. Y es que de verdad que lo cocinan más rico que yo, me encanta cómo queda. Y bueno, pues eso, he cogido este queso rallado, que llevo tiempo queriéndolo comprarlo, es que parece que vaya a quedar. A mí me encanta cuando el queso está deshecho y hay un montón de queso. ¡Ay! Es que me vuelve loca el queso, de verdad, el queso fundido me vuelve loca. Y he cogido estas tres, porque, como os digo, hoy toca pizza y el queso no puede faltar. No puede faltar. Y he cogido este también, queso tierno. Ya os digo, para variar, pues he cambiado de queso. Después he cogido estas dos de carne, que están muy bien, o sea, estas dos de patitas de estas de pollo. Que esto, la fridora de aire, queda espectacular, ¿eh? O sea, si no lo habéis probado, queda muy bien. A ver, yo no lo he probado porque yo no como carne. Pero aquí les encanta. Eso sí, si lo metéis congelado, tienen que estar casi una hora, ¿eh? Dándole caña a eso, para que quede rustidito. Y irle dando la vuelta para que quede todo bien tostadito y bien hecho. He cogido esto que nunca falta, las merluzas. Siempre nos gusta tener pescado en el congelador. Y lo que se me ha olvidado... Se me ha olvidado... Ah, no, te he elevado la gris, ya menos mal. Mira, se la voy a sacar. Menos mal que el maridín piensa. Porque se me ha olvidado comprar levadura. Y menos mal que tiene siempre el de recámara. Así que, eusol. Eusol. Eso, ¿ves? Porque siempre he comprado de más. Entonces, para cuando a mí se me olvida... Las pizzas son sagradas, ¿eh? Lo voy a dejar en la nevera porque está congelado. Es lo que ha de comprar de más, lo dejan en el congelador. Y por si se nos olvida, pues, eso que tiene. Pero es que la levadura caduca muy pronto. Anchoas. Anchoitas. Vale, de nevera creo que sería así. Mira, he comprado esta agua de colonia que es más económica que la Nenuco. Y la verdad es que huele bastante similar. Es la brisa. A Cristian detesta este tipo de colonias. Pues es que yo... Yo seré anticuada. Llamadme lo que queráis. Porque a mí me gusta que los niños estén duchaditos y vuelan a este tipo de colonias fresquitas. Porque esto no es en paragoso. Este olor no es en paragoso. Es fresco. A mí me gusta bien duchaditos, bien peinaditos y bien vestiditos. Y la colonia ahí. No sé. A mí me gusta. Y eso son colonias frescas. Porque luego, claro, tienen las colonias estas de los que vienen en los estufes. Y estas colonias sí que son empalagosas. Pero eso es colonia fresca. Tomate frito para la pizza. He comprado dos. Ya os digo, estamos reduciendo muchísimo el consumo del tomate frito. Pero esto también se viene porque ya no hacemos apenas pasta. O sea, pasta a lo mejor hacemos una vez a la semana, como mucho dos. Pero en dos formatos. Por ejemplo, hacemos sopa. O sea, hacemos una sopa o hacemos un estofado con un poquito de pasta. O sí que es verdad que hacemos unos macarrones. Pero hemos reducido mucho el consumo de pasta. O sea, porque queremos reducir el consumo de carbohidratos. Y entonces lo sustituimos más por más cantidad de garbantos. Y más cantidad de... ¿Cómo se llama esto? Hoy estoy espesita, ¿eh? Legumbres. Legumbres también tienen muchos carbohidratos. Frutos secos. Y intentamos consumir carbohidratos más saludables. Como es también la quinoa. Que por cierto se me ha olvidado. El arroz. Pero como tendré que ir de nuevo, ya compraré más. He cogido este acondicionador. Se habla muy bien de él. Así que vamos a probar a ver qué tal. Ya os contaré. Porque si va bien, de verdad. Es un lujo tenerlo así en este formato. O sea, súper... Súper cómodo. Y aparte es económico. Porque, vamos. Es que yo pienso que en ese formato se ahorra una barbaridad. Es que no os lo podéis ni imaginar. Mucho mejor el gel de baño y todo en ese formato. Porque tú piensas que en el gel de baño, ¿qué haces? Chic, chic, chic. Y ya está. Y te... Esto. Pero si no, coges la botella y te... Y ahí se te va de las manos. A lo mejor tú tienes cuidado, pero tus hijos no. Entonces, pues, siento que economizas muchísimo más haciéndolo así. Tanto shampoo, gel de baño, suavizante, con dosificado es muchísimo mejor. Aceite de oliva para hacer el alioni. Este es el suave, si no me equivoco. ¿He cogido el suave? Creo que sí. Luego, bueno, las bebidas para fin de semana. El isodrín de naranja, que van alternando de naranja y limón. Esta semana he tocado de naranja. Coca-Cola. De esta cero. ¿Vosotros hacéis como nosotros? El fin de semana es como que os desmadráis un poquito más. Es decir, yo qué sé, entre semanas cuidáis bastante. Y no tomáis refrescos. A no ser que te vayas a tomar algo porque ha quedado lo que sea. Pero de normal, en casa no tienes refrescos. O sea, nosotros entre semanas solo bebemos agua o algo hecho natural. El rollo jengibre o algo así. Pero entre semanas no bebemos nada de refresco. Nada de nada. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la nocilla. Yo lo compro. Cuando se gaste, se gastó. Y además, la mitad lo gasto en hacer napolitanas. O sea, que así va. He comprado pinzas. A ver qué tal salen las pinzas. Yo es que no me lo explico cómo puede ser. Tengo un tendedero medio roto y con pocas pintas. Y lo tiendo todo. No puede ser. Bueno, ahora ya no está medio roto. Que Cristian lo apañó. Hay que ver. Pues sí, pues sí. ¡Uh! Pues sí. Mira. Dice Cristian. Ahora como muchas nueces, ¿eh? Que ya no está de vacaciones. Pero es que mira lo que había ya. Una y media. Y esto. Que ahora, ahora lo pondré todo bien. Y ya he comprado otra más. Bueno. Esto tampoco se va a poner malo. Ahora lo... Esto lo dejaré aquí atrás. Y la otra la pondré dentro de esto. Dentro del testito. Después he cogido atún al natural. Sardinas. Que no sé si son estas las que he comprado Cristian. Creo que sí. No estoy muy segura. Espero no haberme equivocado. Porque a veces se lo pone en la ensalada. O se hace un bocata. Cuando estamos así con prisas. Calamar. En tinta americana. Y escabeche. Yo últimamente me lo estoy poniendo en la ensalada. Con un poquito de frutos secos. Un poquito de pepino. Pero a mí se me ha olvidado. Madre mía. Ya digo yo que voy a tener que volver a ir. Es verdad que últimamente estaba comiendo yo pepino. Y me gustaba mucho en la ensalada. Aún me queda algo. Pero no creo que me dure una semana. Esto no puede faltar. O sea ya lo sabéis. Es que os lo juro que ayer estábamos hablando. Con una amiga y decía. Yo es que por la mañana ya me lío ahí. Es que yo esto os lo juro que me lo comería entero. Aunque luego me entraría un dolor de barril increíble. Pero es que. Para mí es lo más favorito del mundo. O sea. Es que no puedo vivir ya sin esto. Mira lo mismo. Cacahuetes ya habían. Una bolsa entera. Y aquí todavía quedaba. Y he comprado más. Es que eso es lo que pasa cuando sales sin lista. Cuando sales sin lista de la compra. Pues compras de más. Menos mal que eso no se pone malo. He cogido alcachofas. Que la verdad es que estaban muy bien. Si no me equivoco estaban a 1,29€. Está súper bien de precio. Las voy a dejar fuera. Las voy a dejar fuera. Porque si no, no las vamos a hacer. Esto es lo típico. Que si no lo vemos. No se va a hacer. Y no. Se tiene que hacer. Porque no se pueden poner malas. Pero la última vez. La última vez se nos pusieron malas. Y esto no puede ser. Porque esto en un momento. En la freidora de aire queda muy bien. Queda mejor en la freidora de aire. Que en la barbacoa. Las alcachofas. La última vez lo hicimos en la barbacoa. Y quedaron más sequillas. Pero en la freidora de aire. Quedaron riquísimas. He cogido dos de harina. Porque como no sabía lo que había. Digo no me la juego. Porque Cristian para la pizza. Hace una y un poco más. O sea un kilo y un poco más. Digo pues no me la juego. Y bueno había una ya. Como mira. Cuatro y tres. Menos mal que no está creciendo. Menos mal. Galletitas saladas. Para acompañar en los almuertos. Esto con los quesitos. Pues eso tiene. Para llevarse al cole. Por eso con los almuertos. Pues va muy bien. Porque para que vayan variando. Hay veces que ya no saben qué llevarse. Y esto es un apaño. Normalmente pues eso. Se llevan fruta. Frutos secos con quesito. Galletitas. Y mira digo pues galletas saladitas. Que también están muy ricos. O sea es que. Hay veces que hay que vigilar con lo que llevas. Porque uopa. Quieren cosas. Por ejemplo. Yogur de beber. Que refrigerado. Eso no. Hoy se querían llevar. Uno que compré ayer. De botellitas. Eso no se lo pueden llevar. Porque tantas horas sin refrigeración. A mí me da cosa. Y además es que ellos se preparan la mochila. El día anterior. Y si. Es que si no se nos olvida. Yo paso de por la mañana a liarme a preparar la mochila. Lechuga y ceber. Uuuh. Que grande. No me cabe aquí. Vamos a ver. Mira a ver las botellitas estas. Estas botellitas. Que las compré ayer. Mmm. A mí que no me atrevo a dejarlas sin refrigeración tanto tiempo. Mira a ver lo que os digo. Otra de cacahuetes. Pues. Joder. Pipa. Menos mal que comprar. Porque no había. Estaba en la duda. Está a punto de no comprar. Menos mal. Porque el fin de semana. Sin Pipa. Estamos acabando de ver. La serie. De. Bienvenidos a la edad. Qué pena. Que sea tan corta. Joder. Es que hay muy pocos capítulos. O sea. Me quedo con la gana. No puede ser. O sea. Que esa serie. Quiero seguirla y seguirla. Y no parar. Me encantan las series. Y. Claro. Ahora han puesto. Que la segunda temporada. Esta la veis en Netflix. Bienvenidos a la edad. Y encima es que ahora sale. Charly Flo. Ya. No os digo nada. Pero es que vamos. La serie ha ganado más todavía. Si era buena. Imagínate. Y nos quedan nada más que dos capítulos. Qué pena. Me recomendáis. ¿Alguna serie de este tipo? Porque yo. La verdad es que no. Me cuesta muchísimo. Engancharme a una serie. Pero mucho. O sea. Me tiene que gustar un montón. Porque es como que. Como no me interesa. No le sigo el hilo. Entonces. Ya. Pierdo el interés. Y me quedo dormida. O sea. Tiene que ser tipo así. Como la bienvenida sale. O sea. Algo. No es realista. Pero algo que sea. Un poco. Realista. Ya sabéis. Que no salgan. Efectos súper especiales. Tampoco. No sé. Otra de tomate frito. Otra de tomate frito. He comprado dos. Por si hacemos pizza. Y pasta. He comprado estas olivas. Porque son más económicas que las otras de bote que coge Christian. Siempre que lo digo. Y nunca me hace caso. Para que quieras comprar tantos botes. Y estas salen mucho más baratas. Macarrones. Para hacer los macarrones gratis. Que nos queda media bolsa. Y digo pues. La amplio con esa de huevo favorísimo. Y tampoco se va a usar mucho. Con un poco diferente que sea. He cogido. Madre mía. Aquí he cogido tres de plátano. Qué obsesión. Pero es que claro. Es que. Ya os digo. Somos muchos. O sea. Somos siete en casa. Es verdad que a uno de los siete no le gusta el plátano. Pero mirad. Aquí por ejemplo vienen. Vienen siete aquí. O sea. Aquí tendríamos solo para un día. Mira. ¿Entendéis? O sea. Es que. Es por eso. ¿Sabes? O sea. A veces dices. Mira que exagerada. Pero es que no. O sea. No. No se puede. Mira. Estoy sacando. Estoy sacando aquí. Mi hambrera de restos. Porque si no. Ya veo que no. Ya no me va a caber. ¿Qué más? Ah. Mira. A ver. A ver. Si tengo más con la hambrera. La fundida verde. Que no puede faltar. Fundida verde. Redonda. A mí es que me encanta. O sea. Yo si puede ser así. Prefiero así que no congelada. Pero vamos mil veces. Queda muchísimo más rica. Claro. La congelada va más rápido. Y esta te retiene más. Pero yo con las tijeras. Cojo unas cuantas. Cojo un puñado. Las meto bajo el chorro. Las lavo bien. Y con las tijeras corto culo. Pam. 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 En la olla. Y cuando queda el culo. Fuera. A la basura. Y así. A puñado. Y en un momento te lo tienes. Y si no. Con los niños que también ayudan. Pues entre todos. Pude a ver de plana. Lo. Me ha entrado. O sea. Llevo como dos semanas con ganas de comerme un bocata de pimientos. A ver si me quedan bien sin echarles mucho aceite. Porque no los quiero freír. Oh. Mirad que bolsaca. Madre mía. O sea. Tengo un antojo gigante de pimientos. Vamos a ver cómo quedan. No sé. Supongo que. Es que al horno no. No quedan tan bien. Intentaré hacerlos a la plancha. Fuego lento. A ver si quedan bien sin ponerle mucho aceite. Para que quede más sano. Estos que son ideales para la barbacoa. Digo. Por si a Cristian le da por ahí. Aunque no le compro a carbón. Pero bueno. Si nos decidimos. Iríamos a comprar carne y pescado. Porque no he ido. Que a Cristian le gusta ir él. A comprar la carne. Digo. Pues mira. No voy. Y ya iremos juntos. Y ahí ya compraremos el carbón. Para hacer la barbacoa. Y ya está. Que bien claro. Con leña también se puede hacer. Pero es más entretenido. Se tiran más rato. Y lo ideal es carbón. Luego he cogido cogollitos de estos. En fibra. Que no puede faltar. Aunque había ya uno. Pero mira. Así. No falta. Y ahí yo. Y he cogido los dátiles. Que ya no están con hueso. Y a mí. Yo siento que estos que tienen hueso quitado. Están más secos. Yo no sé. Que están más secos. No sé. Pero es que no lo entiendo. Porque han quitado de hueso. He cogido jamón. Ya está abierto. Que han hecho a Cora un bocadillo de jamón. Mientras ponía la compra. Y yo así coloco todo tranquilita. Ya se come de su bocata. Y yo me centro en hacer la compra. Ahí en colocarla en el coche. Con las bolsas y todo. Como lo de siempre. Tres panes de molde. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a colocar. Que hoy no tengo ayudante. Pan de aceite. Madre mía. Qué rico. Otro de plátano. Creo que me he pasado. Ahora todo el mundo va a comer plátano rímpagas. Bueno. Son bananas. Bananas. Pero luego me decís. Tanda. No es plátano. Son bananas. Que lo voy a dejar fuera. Que no me cabe aquí ya. No. Me lo voy a chafar. Y si lo chafo peor. Es que no. Entonces ya sí que no se lo comen. Se quedan fuera. Todo el mundo va a comer plata. No hay que parar. Todo cogido. Uh. Mira. Tengo aquí un montón de níferos. Que me trajo el vecino. Más majo. Tiene un árbol de níferos. Y nos trajo una bolsa enorme. Ahora nos queda la bonafía. Hombre herita. Me trajo una bolsa. Los niños se han llevado alcohol y todo. A los niños que les encanta. He cogido el pan de payés. Que lo he cortado allí. Que es lo que los niños comen. Y Cristian por la mañana o el sábado. Les gusta comerse cuanto está. Por acá. O que Cristian en su café. Zanahorias. Que ya no tenía zanahorias. No puede ser. Tortas. Que he cogido dos paquetes. Que esto te soluciona una cena. Cuando estás ahí con las prisas. Si no tienes nada hecho. Te soluciona. Te hace un apaño. Y lo puedes hacer con tortilla. O relleno de verdurita. Lo que sea. Que esto. En fin. Huevo. Cebolla de esta tierna. He cogido esta pasta. Porque digo. Hoy iré con las prisas. Y seguramente. Que no. No. Me dé tiempo de cocinar. Y entonces lo he cogido. Por ese motivo. Pero claro. Ahora. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Que tenía restos. Así que no sé. Si lo haré ahora. O lo dejaré para otro día. Porque claro. Lo primero son los restos. Que esta noche hay pizza. Esta noche los restos. No. No se puede posponer. Así que. Ya veremos a ver. He cogido esta. A lo mejor hago los restos. Con las medallitas. Que sean de pescado. Y eso para otro día. A lo mejor. Seguro lo que sea así. Luego he cogido. He cogido palomitas de estas. Que estas se hacen en la olla. Súper rápido. Son mucho más sanas. Que las otras. Que se hacen al microondas. Y. Como la niña es pequeña. Todavía va a comer palomitas. He comprado. Estos banchitos. Para ella. Y así pues. Ella también tiene algo. Para comer. Así. De guarrada. Arrón largo. Que ya nos hacía falta. Y para acabar. Vaya compra. Dos de pañuelos. Y uno de mascarillas. Que cuando vas al médico. O lo que sea. Pues ya nos habíamos quedado sin. Bueno. Ya sabéis que me ayudáis mucho. Dándole un like. Súper grande. Que os leo en comentarios. Que si no estáis suscritos. Ya sabéis. Que es gratis. No cuesta nada de mí. Me hacéis muy feliz. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós. Un beso enorme. Que si no estáis suscritos. Y no te yo. Que si no estáis suscritos. Y no te yo. Que si no estáis suscritos.